Monterrey, Nuevo León. El pasado 28 de julio el presidente de Ecuador Rafael Correa se manifestó a favor de la protesta que ha hecho el movimiento Yo Soy 132 en contra de Televisa a quien acusa de manipular la información para favorecer a Enrique Peña Nieto. El mandatario ecuatoriano destacó la actitud de los jóvenes mexicanos que han iniciado esta protesta en contra de manipulación de la información y dijo que esta lucha no solo se vive en México sino en Latinoamérica y el mundo. Esa es una de las grandes luchas del siglo XX y nos están dando ejemplo los jóvenes mexicanos al protestar contra una cadena de televisión que amaste pasar día a día pura porquería para llenarse los bolsillos. Descaradamente interfirió en las elecciones mexicanas fueron las palabras de Correa. Dijo que en su país es lo que se busca regular con el código de la democracia que aún no entra en vigor pero pretende regular la cobertura periodística que se hace en campañas electorales, iniciativa que ha sido duramente criticada por las cadenas de prensa de este país. Esta normativa prohíbe a las cadenas de noticias y diarios el hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de candidato y opiniones sobre las preferencias electorales. Correa animó a los jóvenes mexicanos a seguir en esta lucha aún y cuando se les acuse de estar atentando contra la libertad de expresión. Estamos atentando contra el bolsillo de unos cuantos empresarios que han hecho de la comunicación una vulgar mercancía. Que no los engañen queridos jóvenes y a seguir luchando exhortó el mandatario. Gracias. 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 Gracias.